...por Zoom, porque en las últimas horas el programa Imagine Scientists, la organización benéfica creada por Mark Zuckerberg, otorgó un premio a un científico uruguayo, más precisamente al científico Leonel Malacrida. El investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de la Universidad de la República en el Hospital de Clínicas ganó un premio que consiste en un fondo de 370 mil dólares por 5 años para la creación de una unidad de bioimagenología avanzada que buscará poner a Uruguay a la vanguardia de las tecnologías de microscopía y biofotónica que se usan para investigar en distintos campos científicos. Estamos en contacto del otro lado con Malacrida, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias por el contacto. Felicitaciones por el premio. Muchas gracias. ¿Cómo fue recibida esta premiación? ¿En una sorpresa o era esperado? Bueno, no, claramente uno postula todo este tipo de llamados con muchas expectativas, con muchas ilusiones, pero claramente cuando recibe la propuesta y la sorpresa de haber sido financiado es mucha alegría, ¿no? Porque claramente es un premio muy prestigioso, muy competitivo, es un premio mundial. Como tú bien decías, que entrega esta fundación de Mark Zuckerberg y su esposa Priscila Chan y bueno, muy contento, muy orgulloso por representar al país, por representar a dos instituciones como la Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Así que sí, muy contento y muy agradecido. ¿Dónde lo sorprendió la noticia, Malacrida? Bueno, parece mentira, pero cruzando Avenida Italia entre el supermercado que está frente del hospital y el hospital había bajado a buscar comida y me agarró revisando el mail en un semáforo. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué peligro, ¿no? Malacrida, capaz que podemos explicarle un poco a la gente qué es la imaginología, que era la disciplina en la que la ciencia en la que estaba enfocada este premio. ¿Cuál es tu trabajo y cuál es la importancia? Porque tiene varias aristas. Por un lado, en cuanto al avance técnico que esto representa en el área, porque suelen ser herramientas que no están muy presentes en nuestro país, y también por qué va a haber instancias de formación, de colaboración con científicos de la región. Capaz que podamos explicar un poco esta disciplina y por qué es importante. Exacto. Mirá, te agradezco la oportunidad. Sí, el proyecto básicamente tiene como dos partes. Una parte es extremadamente técnica y científica, que es el desarrollo de ciertos instrumentos, a su vez en dos áreas. Una es el área de la microscopía, la microscopía avanzada, y el otro es el área de la biofotónica, como bien decías tú. La microscopía, como todos ustedes conocen, se imaginan la idea del microscopio, que uno pone el ojo ahí y puede mirar algo. Los microscopios con los que nosotros trabajamos, en realidad tienen o cámaras o detectores que nos permitan cuantificar la luz que uno está viendo. Particularmente mi disciplina es la microscopía de fluorescencia. Los tipos de microscopios que nosotros proponemos hacer son microscopios que no existían en el país hasta el momento y que son muy escasos en la región. Algunos de hecho ni siquiera existen en la región, que permiten ver un poco más que simplemente ver la intensidad de luz. Permiten entender algunas cosas que están relacionadas con espectroscopía y con cómo las moléculas pasan por ahí y cómo es el color de las moléculas y cómo son las propiedades físicas de las moléculas, etc. O sea, cuantificar un poco más allá de simplemente ver la imagen, de ver esa foto y la forma de una célula o un núcleo o una mitocondria. Poder interpretar la imagen en definitiva. Sí, ponerle números, ponerle realmente cuantitividad, digamos, a las medidas. Claro. Después hay otra parte de eso que está relacionada con la biofotónica y que es el uso de luz como herramienta para explorar el tejido. Eso es altamente utilizado ya hace muchos, muchas décadas, pero que en particular lo que nosotros también queremos hacer o que estamos desarrollando son instrumentos que pueden sacar información muy valiosa del tejido que tiene que ver con el metabolismo de las células o que tiene que ver con cómo está organizado el tejido debajo, digamos, de la piel o debajo del cerebro, digamos, debajo del hueso. Para poder entender, por ejemplo, procesos como inflamatorios, procesos oncológicos, generación de tumores o cosas por el estilo, utilizando luz. Lo bonito de que la luz es bastante inocua si uno la usa en rangos que no producen daño y permite penetrar bastante dentro del tejido, permite ir varios centímetros dentro del tejido. Y con eso, cuando la luz pasa a través del tejido, uno puede saber qué está pasando ahí abajo y qué está sucediendo y cómo eso nos puede ayudar para diagnóstico. Claro, eso es interesante y le sirve a la ciencia por el hecho de que no necesita hacer una intervención para eso y vos señalabas que si no se interviene la muestra o lo que se quiere analizar, los resultados son mucho más concluyentes. En ese sentido, también es positivo para el trabajo cotidiano, en definitiva. Exactamente, un efecto que uno siempre tiene que pelear en el trabajo es que claramente cuando tú usas algo, una herramienta para interferir en un sistema vivo, muchas veces lo modificas por el mismo hecho. Entonces, tratar de usar herramientas que sean lo menos perjudiciosas para la conclusión que uno quiere hacer es mejor. Bueno, en ese sentido, algunos de los tipos de luces que usamos para los microscopios que estamos desarrollando aquí son muy benévolas en ese sentido. Bien. Malacria... Después hay otra parte, después hay otra parte, discúlpame. Sí. ¿Cuándo va a quedar listo este laboratorio de bioimaginología? Bueno, estamos trabajando desde hace varios meses conjuntamente entre ambas instituciones. Ya tenemos un par de espacios físicos asignados a eso. Una parte está en el Instituto Paster, una parte está en el Hospital de Clínicas. Tenemos la mayoría de las partes para empezar a ensamblar los microscopios. Así que imagino que en los próximos meses podré contarles de que ya hay instrumentos funcionando. Ya hay algunos instrumentos funcionando. Instrumentos que son únicos, ¿no? Algunos. Exacto, exacto. Algunos de ellos, digamos, desarrollados completamente de sus partes, digamos, en inglés se dice scratch, desde todos los pedacitos, digamos. Claro, claro. Y pensando directamente en la inauguración, estamos ahora tratando de concretar y espero que en las próximas semanas tengan novedades al respecto. Buenísimo. Y contanos un poco también sobre esta pata de formación, ¿no? Esta oportunidad que representa para jóvenes investigadores en Uruguay, en la región, este premio. Sí, la iniciativa, como te decía al principio, tiene esas dos patas. Una es la parte de desarrollo y de instrumentos. Y una parte muy importante para el proyecto Chan Zuckerberg es que claramente se apoya a personas que puedan acercar hacia la comunidad, en este caso la comunidad científica, ¿no? Estas herramientas que, primero que nada, son muy costosas, muchas veces de difícil trabajo, digamos, de mucha complejidad. Y el trabajo más importante es hacer que sea horizontal y cercano a toda la comunidad. Para eso Chan Zuckerberg también financia dinero para poder organizar cursos, para poder organizar workshop, para poder hacer movilidad. Yo tengo el compromiso de hacer eso y además tengo el compromiso de tener que ir a eventos que organiza Chan Zuckerberg en el hub que ellos tienen en San Francisco anualmente, donde se intercambian todo este tipo de iniciativas y actividades. Y bueno, uno aprende de las cosas que hace otro y de repente de los éxitos de uno y de los fracasos de otro puede encontrar, digamos, una mejor manera. Y claramente es muy importante también pensarlo desde una escala país y una escala regional, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando también con varios grupos latinoamericanos en generar una comunidad, un grupo de trabajo para acercar a los estudiantes la posibilidad de movilizarse en el sur y sin la necesidad de siempre pensar en mirar el norte, ¿no? Así que esto también es un apoyo muy grande para eso, ¿no? ¿Para cuántos estudiantes sería beneficioso esto? ¿De cuántos estamos hablando? Bueno, mira, acabo de terminar la semana pasada un workshop que desde que volví de Uruguay hace un año y medio lo pusimos a funcionar. Es la segunda vez que sucede. En la versión a tu y error fueron 30 uruguayos que participaron del workshop. En este año fueron 64 participantes. Lo hicimos regional y finalmente terminó siendo internacional porque hubo gente de Brasil, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos y de Europa. Así que me imagino que los próximos años serán números similares. Espero que ojalá al cabo de cinco años sean cientos de estudiantes que puedan acercarse y empezar a ver la potencialidad de estas herramientas que combinan a la espectroscopía con la microscopía. Mala Crida, ¿se sientan respaldados por el gobierno en el mundo científico? ¿Es suficiente lo que se destina para la investigación? Bueno, es una pregunta difícil esa. Bueno, claramente uno piensa que siempre que puedo hacer más es mejor. Y bueno, uno entiende todas las situaciones, las situaciones económicas de los países y demás. Pero si miramos al exterior y miramos a los países que han hecho bien el camino, pongamos en el ejemplo de Israel o de Corea. Yo he estudiado un poco el caso de Corea porque me interesó mucho que hace 60 años básicamente era un país completamente agropecuario, con un PBI per cápita extremadamente deprimido y mire lo que es hoy Corea. Claramente el camino de la inversión en ciencia, tecnología e innovación es fundamental para cambiar las perspectivas de un país que básicamente tiene su ingreso más importante en los commodities. Entonces, siempre podría ser mejor más, espero y entiendo de que ojalá las perspectivas económicas mejoren y que podamos convencer, creo que hemos dado más que crédito y más que documentación explícita durante esta pandemia del valor que tiene la ciencia. Yo creo que los jóvenes que han estado trabajando en el desarrollo de todas esas tecnologías demostraron realmente que la formación fundamental en ciencia básica es extremadamente valiosa y que uno no lo entiende inmediatamente para qué sirve, pero a la larga demuestra que vale mucho. Claro. Leonel, mala querida... No, te corté, por favor. No, así que espero que ojalá podamos seguir ese camino y que logremos ampliar el presupuesto en años posteriores, digamos, a la ciencia, tecnología e innovación. No, y que este premio también de alguna manera sigue como afirmando esa idea o eso que vimos este año, esa realidad más que una idea de que la ciencia uruguaya tiene muchísimo para aportar a nivel social y que está a estándares internacionales, ¿no?, en ese sentido. Exactamente. Eso sin ninguna duda, claramente, digamos, vale ver, digamos, el grupo asesor científico, la calidad de ese equipo y los nombres que allí están y dónde trabaja esa gente y qué reconocimiento internacional tiene para ponerlo en perspectiva, digamos, eso es un hecho, digamos, ¿no? Mara, querida investigador científico del PASTER, profesor de la Facultad de Medicina, muchas gracias, felicitaciones nuevamente por el premio. No, muy amable a ustedes por el tiempo y el espacio y muchas gracias por las felicitaciones. Felicitaciones. Nosotros vamos ahora...